¡Bienvenidos al Mando Friday! Como habéis visto y gracias al comentario de Martín Vargas, por cierto, muy acertado, me he quedado con ese nombre, espero que no te importe, y he adoptado este título para la nueva sección de los viernes hasta que terminemos de ver The Mandalorian. Hay unas cuantas cosas que decir de este capítulo. ¿Por qué siempre tiene que haber una maldita araña gigante? Yo me lo pregunto. En todos los universos amplios que hemos encontrado en el mundo del entretenimiento siempre hay una araña gigante. Harry Potter tiene su araña gigante, el Señor de los Anillos tiene su araña gigante, y por supuesto, Star Wars no podía ser menos. Por si no se ha notado, odio a las arañas, creo que son criaturas del infierno y que no deberían existir. Este segundo capítulo no me ha convencido tanto como el primero, que me parece una auténtica maravilla, y esta vez está dirigido por Peyton Reed, que es el director de las películas de Ant-Man, entre otras cosas. Pero es que además ha introducido un pequeño detalle de Ant-Man en el capítulo en el que podemos ver cómo se juega una partida en la que tenemos una hormiga gigante que nos comunica a dónde tiene que dirigirse mando. Este es uno de los pequeños detalles que podemos encontrar en el nuevo capítulo, y es que además de eso, esta criatura de la que os hablo, que tiene un encuentro bastante desafortunado en ese planeta helado del que no sabemos nada, no se concreta qué planeta es, y tampoco he conseguido encontrar ninguna referencia externa, así que puede ser cualquier planeta helado que hayamos visto en la saga de Star Wars. Pero esta araña gigante y bastante asquerosa no es nueva en la saga, porque fue un diseño de una criatura que no se llegó a utilizar en el Imperio Contraataca. Este debía ser un bicho que se encontrara Luke de camino a su encuentro con Yoda. Y también estas arañas desagradables han aparecido en capítulos de Star Wars Rebels. Este diseño se ha reutilizado para hacer esta araña impresionante, con unos efectos especiales maravillosos, como no puede ser de otra manera. Y en este capítulo también disfrutamos de un personaje que ha gustado mucho, que es esta Lady Rana, totalmente adorable y entrañable, y que espero que esté conmando unos cuantos capítulos. No me desagradaría. Cosas que no me han convencido de este capítulo es que sigo viendo a Mando en esta segunda temporada como una niñera va de un lado a otro haciéndole recados y favores a todo el mundo y no acabamos de ver una acción que sea muy destacable. Quizá la persecución con los X-Fighter, en la que tenemos el cameo de Dave Filoni, pues pueda funcionar. Esa parada técnica en la que le piden los papeles, básicamente. Y la otra dosis de acción nos la da el encuentro con esa araña inmunda. Aquí hemos visto también un lado de Baby Yoda que no conocíamos y es que le gusta mucho comer huevos de Lady Rana. En mi opinión un pelín repetitivo, pero bueno, da un punto de vista diferente de Baby Yoda que al final es un niño y come y tiene que comer y su especie seguramente se coma esos huevos, no lo dudo. Y hay otra cosa que no me convence y es la duración de los capítulos. Nuestro primer capítulo de esta segunda temporada, que es magnífico, duraba una hora. Una hora que es prácticamente como una película, como un western y lo hemos disfrutado cada minuto y cada segundo. Y sin embargo, este segundo capítulo dura 40 minutos aproximadamente. Son 20 minutos menos de capítulo y se nota muchísimo. Se hace muy corto y a mí me ha dejado con una frustración muy curiosa porque no entiendo muy bien esas diferencias de duraciones. También lo hicieron en la primera temporada, que había capítulos que eran media hora justa, otros casi eran una hora. No entiendo muy bien por dónde vamos. Y haciendo este tipo de cosas me da la sensación de que falta un trozo del capítulo, que hay algo que no me están contando. Y una vez más pasamos de un planeta a otro, de una situación a otra y con un mando que va un poco como pollo sin cabeza haciendo lo que los demás le dicen. Por ahora no tenemos ninguna introducción de los villanos de la serie, no sabemos nada de ellos. Nuestro querido Boba ha desaparecido, no sabemos dónde está. Teniendo en cuenta que Jon Favreau ha escrito esta nueva serie, entiendo que todo tendrá un sentido cuando la terminemos, pero me crea una ansiedad que no os podéis hacer idea. Hoy tenemos nuevo capítulo, el tercero, y por supuesto la semana que viene hablaremos de él. Quiero vuestras opiniones sobre este segundo capítulo. A mí no me ha convencido tanto, estoy un poco decepcionada barra frustrada y con un poquito de ansiedad, porque no consigo ver hacia dónde va la temporada y eso me pone un poco nerviosa. No vamos a tener muchos capítulos y necesito saber dónde están ciertos personajes, no sé, me falta contexto. Si te ha gustado el vídeo y este mando fraide, pues te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Que el mando fraide os acompañe, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.